Eso que escuchábamos era el cuarteto número 48 en Tomayor, Opus 64, número 1, Minueto Alegro, Mano Antropo, de Joseph Hayden, interpretado por el cuarteto académico UC. ¿Y por qué estábamos escuchando eso? Bueno, además de porque es una belleza y qué lindo escuchar eso un viernes en la mañana, es porque tenemos súper buenas noticias, porque a partir del lunes se va a estar realizando este nuevo ciclo de verano de música UC, entre el lunes 10 al miércoles 19 de enero, y son 10 conciertos gratuitos y presenciales en el campus oriente de la Universidad Católica, y para conversar al respecto estamos con Gerardo Salazar, subdirector de extensión del Instituto de Música UC, y además timbal solista de la Orquesta Sinfónica de Chile, así que si ustedes como yo son fans de la Orquesta Sinfónica de Chile, seguramente han visto a Gerardo detrás de las percusiones gigantes que vemos ahí al final de la orquesta, es el hombre encargado de que las cosas suenen profundas. Gerardo, muy bienvenido, ¿cómo está usted? Hola, Antonella, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, gracias, ¿y tú? ¿Qué tal? Estoy bien, es viernes, y tenemos esta maravillosa noticia para nuestros auditores y auditoras, con la posibilidad de encontrarnos en este ciclo de verano de música UC, y hay que pasar el dato entre paréntesis y como entre medio, que además, en tu caso, el encuentro es doble, porque mañana se reabre el teatro de la Universidad de Chile y la orquesta se va a encontrar con la audiencia también. Entonces, primero preguntarte como músico, intérprete, ¿qué significa para ustedes volver a reencontrarse con la audiencia en estos dos escenarios, en lo que va a estar pasando en el ciclo de verano de la Universidad Católica y también a partir de mañana en el teatro de la Universidad de Chile? Bueno, primero que nada, una emoción enorme de poder, digamos, deleitar el quehacer, ¿no es cierto?, de la música. Y compartirlo con el público, el público yo creo que es fundamental para que la acción artística tenga sentido. Y yo pienso que el hecho primero de estar en un elenco tan importante del país como es la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, a quien aprovecho de saludar en su cumpleaños número 81, porque esta semana celebramos 81 años de la orquesta, es sin duda algo totalmente notable. El Teatro de la Universidad de Chile sin duda tiene ahí un espacio para reclutar a las personas que van a querer, ¿no es cierto?, deleitarse del concierto aniversario de la orquesta. Y por otro lado también en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también a partir del lunes ya va a haber, digamos, un ciclo justamente de verano, que se hace todos los años como tradicionalmente, pero esta vez volvemos a hacerlo, digamos, de manera presencial. El hecho de que, ¿no es cierto?, los artistas van a estar en el escenario y el público con un aforo acotado de 50 personas van a poder deleitarse presencialmente y también a través de la señal streaming live. Yo creo que es importante señalar que ambas agrupaciones, tanto la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, como en este caso el ciclo de verano de Música UC van a ser transmitidos, ¿no? Y la gente a nivel, digamos, país y a nivel latinoamericano y en el mundo va a poder deleitarse de estas presentaciones. Así que muy feliz de formar parte, digamos, de estas dos grandes instituciones y por un lado ser intérprete, ¿no es cierto?, y poder contribuir a través del quehacer que uno ha cultivado durante todos estos años. Claro, y además lo que tú señalas, Gerardo, es súper importante porque efectivamente se creó una audiencia para la música adopta a partir de lo que se ha hecho vía streaming, tanto como en el SEAC.tv, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, Centro de Extensión Artística y Cultural de nuestra universidad, que pone a disposición y sigue poniendo a disposición los conciertos de la Orquesta Sinfónica, del Coro Sinfónico, también el trabajo del Ballet Nacional Chileno, y que estos conciertos, el concierto de mañana a la una y cuarto se va a transmitir también por streaming, al igual que el ciclo de verano de música UC, que la gente que nos está escuchando en cualquier lugar del mundo va a poder conectarse y participar. Ahora, eso es fantástico, pero Gerardo, seamos honestos, para intérpretes y artistas escénicos, finalmente, como ustedes, el cambio de energía, me imagino, o sea, si a uno como audiencia le pasa, no me puedo imaginar lo que les pasa a ustedes ahí en la orquesta, en el escenario, iba a decir en la fosa, pero es que no están en la fosa, están en el escenario ahora, cuando sienten la energía de la audiencia, aunque esa audiencia sea una audiencia más pequeña que la que están acostumbrados. No, sin duda, o sea, yo creo que ahí está la complicidad que se necesita para que después de una acción artística, ¿no es cierto?, ese aplauso que se recibe, que es algo inexplicable, porque no hay cómo explicar ese agradecimiento que un público refiere después de haber escuchado una magistral obra interpretada, o actuada, o bailada, por decirlo de una manera de distinta manera, esos aplausos que emergen de manera espontánea, obviamente llegan al artista de una manera muy, muy especial. Déjame contarte, fíjate que nosotros, tanto en la Sinfónica como en Música UC, se hicieron, ¿no es cierto?, se hizo mucho streaming, y se grabaron cosas, digamos, en los teatros, y ahí estaba sin público. Entonces, era evidente que después de que terminaba la acción artística, el concierto y todo, no había aplausos. Y ese vacío que estaba cuando sonaba chan, chan, y el aplauso ya no estaba, era muy extraño, era muy, digamos, algo sombrío, algo como que, ¡guau!, aquí está faltando el público. Bueno, la pandemia nos ha enseñado, en el fondo, a valorar, ¿no es cierto?, todas estas instancias. Qué rico es poder volver a sentir ese aplauso del público, y sin duda los elencos que participan, estaremos totalmente agradecidos de aquello. Así que la complicidad hoy día se activa, y yo pienso que eso es el principal fundamento como para dar impulso, y agradezco a la Radio Universidad de Chile que nos dé el espacio para poder, en el fondo, compartir un poco estas sensaciones, y también comentarles de cómo vienen estos ciclos. Por supuesto, además que yo, a mí me ha pasado, me pasa con la ópera y me pasó con la música adopta, que es, uno se enamora cuando está ahí, cuando está ahí como, cuando está sintiéndola físicamente, ¿cierto?, el impacto del trabajo de los, de los, y las intérpretes. Ahora, lo entretenido, con el ciclo de verano de música, o sea, es que es súper diverso, porque hay distintas agrupaciones que van a estar participando, va a estar el Cuarteto Académico, va a estar el Coro de Cámara, el Estudio de Música Antigua, el Cuarteto de Saxofones, Oriente, el Cuarteto de Guitarras, Oriente, todos conjuntos que establez, del Instituto de Música UCED, así que quería preguntarte, Gerardo, ¿qué es lo que están preparando todas estas distintas agrupaciones para estos próximos días? Recordemos que esto parte el lunes 10 a las 19 horas para que quienes quieran participar, luego les vamos a dar los datos duros. Bueno, qué bueno que me lo preguntas, muchas gracias. Bueno, así resumidamente, este es un ciclo que se realiza, ¿no es cierto?, cada año. Participa la mayoría de las agrupaciones, como bien tú dices, estable del Instituto de Música UCED, organizándose un evento esencialmente de música de cámara, que eso es muy importante destacar, de variados repertorios y estilos, como también de conformaciones, o sea, las agrupaciones son muy disímiles unas de otras. Eso es lo interesante, porque las estéticas sonoras van a ser, obviamente, variadas. Y que forman parte de las múltiples también actividades artísticas, ¿no es cierto?, presenciales en la región metropolitana, eso hay que decirlo. ¿No es cierto?, tenemos el Teatro Mil por un lado, o sea, hay muchas actividades, pero esto en particular tiene que ver con música de cámara, y ahí yo pondría el realce, que es una temporada exclusivamente para ello, y que ahora también se va a compartir en modalidad, ¿no es cierto?, online, en esta época veraniega, con estos calores y días tan eternos que tenemos en enero. Y dentro de eso, te puedo decir que, bueno, en la especificidad misma, por ejemplo, del cuarteto académico, van a haber dos quintetos de cuerdas, compuestos con más de un siglo de distancia, de Mozart, ¿no es cierto?, y Baldwin-Williams serán contrastados en una jornada inaugural del 10 de enero, ahí van a estar presentes con esas, digamos, distancias compositivas y estilísticas, pero que sin duda van a convergir en esta magistral interpretación de este grupo de cuerdas, ¿no es cierto?, curiosamente el formato siempre ha sido de cuarteto, tú convencionalmente escuchas cuarteto de cuerdas, porque hay un violín, hay, ¿no es cierto?, un segundo violín, hay una viola y un cello, pero en esta oportunidad se van a escuchar dos quintetos, y es curioso porque no es habitual que en una agrupación de cámara existan, por ejemplo, dos partes de violas, o sea, hay un violín primero, violín segundo, dos partes de viola y un cello, entonces, por eso se conjuga este Mozart, ¿no es cierto?, este genio austríaco, con este inglés, Baldwin-Williams, de los cuales, de estéticas disímiles, sin embargo, en la conformación hay una unión, entonces, ahí está la atracción del concierto inaugural. También tenemos después, el martes 11 de enero, el conjunto de música antigua, ¿ya?, ellos ofrecerán un contrapunto entre las distintas formas del barroco francés que representan, ¿no es cierto?, de Bisset y Coprano. De primero interpretarán obras del manuscrito, sí, 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 del manuscrito, digo, bien digo, y después se suma una de las obras claves de Coprano, el concierto instrumental bajo el título de Apoteosis de Monseñor Lullí. Digamos que Lullí fue un compositor muy destacado del barroco, ¿no?, y yo como percusionista te puedo mencionar un dato. Jean-Baptiste Lullí fue uno de los primeros compositores de la historia de la música que incorporó instrumentos de percusión. Él insertó el timbal sinfónico. Tú hablabas de la expertise de lo que yo hago en la orquesta, ¿no es cierto?, él insertó ese instrumento dentro del repertorio barroco, y eso fue lo atractivo de lo que complementó, digamos, Jean-Baptiste Lullí. Así que, muy interesante lo que realizará el conjunto de música antigua, que todo esto del próximo año ya cumple sus 30 años. Después viene el cuartito de guitarras de Oriente, ¿ya? Ellos integrarán a los profesores... Eso es el miércoles 12. Perdón, Gerardo, para que la gente vaya anotando. Entonces, partimos el lunes 10 con los dos quintetos de cuerda. El martes 11 tenemos música barroca. Y el miércoles 12 tenemos este cuarteto de guitarras Oriente. Exacto. Muy bien. Ese resumen estuvo perfecto porque así la gente se ordena y va a ir anotando cada, digamos, agrupación. Bueno, este miércoles 12 está, como te digo, el cuarteto de guitarras Oriente, que básicamente ellos van a presentar un acento de su programa iberoamericano, en el cual destaca el ciclo de estampas de Federico Moreno Torrova y paisajes cubanos con lluvia de Leo Brauer, por ejemplo. También tocarán obras de Héctor Villalobos, perdón, y van a presentar también un bello arraílo, una adaptación del Claro de Luna de Piscina. Así que ese programa también está muy, muy interesante. Luego, el lunes 17 de enero, se va a presentar el cuarteto de saxofones Oriente. ¿Ya? Ellos van a hacer varios estrenos en Chile. Siempre se ha destacado este cuarteto de saxofones, siempre incorporan en sus presentaciones constantes estrenos. Así que yo pondría ahí un acento. Van a tocar obras de, por ejemplo, del húngaro Farkas, también de Bobby Capó, etc. Va a haber una adaptación de la ópera de Porgian Bess, de George Gertwin, música de Astor Piazzolla. Y también van a haber adaptaciones de los compositores chilenos y muy relevantes, como lo es Enrique Soro y Pedro Humberto Allende. Pues bien, después, el martes 18 de enero, con un concierto monográfico que se dedicará a Héctor Villalobos, se presentará un grupo de profesores, integrados por David Núñez en violín, María Gabriela Orivares en violonchelo, junto al pianista invitado Jorge P. Pialos. Al cumplirse 135 años del nacimiento, el compositor brasileño interpretará el trío número uno y varios dúos. Entre ellos, la destacada sonata Desesperanza, además de una pieza del ciclo de piano A Prolux de Bebé, o Tu Bebé, exactamente. Y bueno, y este ciclo lo cierra el coro de cámara, una agrupación importantísima dentro de la Universidad Católica, con la dirección de su destacado director Mauricio Cortés, se contemplará, digamos, un repertorio del barroco italiano hasta el siglo XXI, a través del Magnificat, esta magistral obra del Magnificat de Antonio Vivaldi y Nocturnos de Morten Lauritsen. Es un ciclo de canciones que cuentan con poemas de Rilke, Neruda y Eich. Así que bastante nutrido, digamos. Ahora, ojo que la gente puede estar confundida, Gerardo, y le recuerdo a quienes nos escuchan que conversamos con Gerardo Salazar, que es el subdirector de extensión del Instituto de Música de la Universidad Católica, además de ser el timbanzolista de la Orquesta Sinfónica de Chile, porque yo dije al principio 10 conciertos, y hemos hablado de 6, que son estos que van a estar ahí en el Campo Oriente. Lunes, martes y miércoles de la próxima semana, y lunes, martes y miércoles de la semana siguiente. Entonces, para que no se pierdan, 10, 11 y 12, ¿cierto? 17, 18 y 19. Pero hay 4 conciertos más que no van a estar ahí. Contemos respecto a eso. Perfecto. Gracias por la pregunta. Por supuesto, mira, a esos 6 conciertos que ya tú mencionabas, del ciclo de verano, se sumarán las presentaciones durante enero en el Templo Mayor del Campo Oriente. ¿Ya? Y con un aforo de 100 personas, eso hay que decirlo, porque hay aforos distintos según los espacios, ¿no es cierto? Esto va a ser los domingos 9 y 23. Se realizarán nuevas entregas del ciclo Vax Santiago a las 18 horas, con la dirección de los profesores Felipe Ramos y Alejandro Reyes, respectivamente. El domingo 16 de enero, en tanto, se ofrecerá a las 13 horas un concierto que contará con la batuta del director Coral Trasantino, Ricardo Portillo, y que marca el cierre del curso que dictará desde el 3 de enero como parte de la Escuela Internacional de Profesores Visitantes de Música UC, esta escuela que hoy día está, ¿no es cierto?, dictándose, que partió este lunes pasado y que va a culminar con este bello concierto a cargo de este destacado profesor Trasantino, como decía Ricardo Portillo. Así que tenemos, digamos, música, como decía, el ciclo de cámara, que tiene que ver con la música de cámara y estos conciertos que van a estar identificados, ¿no es cierto?, con la música coral, tanto el ciclo Vax Santiago como también el cierre de este curso de este destacado maestro Trasantino, Ricardo Portillo. Así que hay una variedad bastante nutrida en cuanto a estilos, agrupaciones, ¿no es cierto?, repertorio. Así que nos queda solamente, solamente primero agradecerles a ustedes la invitación y a invitar a nuestro público a que se inscriba para que puedan, en el fondo, participar presencialmente de todas estas actividades. Te quería señalar que las inscripciones son en música.uc.cl, ahí hay una inscripción donde deben formar, llenar un cierto formato, para, en el fondo, mantener controlada la tasabilidad. A esto se agrega que hay estrictos, ¿no es cierto?, protocolos, que en todos los lugares se hace, que tiene que ver con el uso de mascarillas, ¿no es cierto?, el pase de movilidad, etc. Y el uso constante de alcohol gel para que en el fondo nos cuidemos todas y todos y podamos seguir deleitándonos de aquí y ojalá todo el próximo año sin ningún problema. Así que de eso se trata la actividad que va a estar por lo menos en Música UC Antiguo, ahora en enero. Bueno, entonces, recordamos muy, muy rápidamente. Miércoles 10, o sea, no, lunes 10, va a partir esto con los dos quintetos de cuerdas de Mozart y Vaughan Williams, ¿cierto?, y del martes 11, ahí iría yo feliz, porque me encanta la música antigua. El estudio de música antigua va a estar interpretando algunas obras del barroco francés el miércoles 12, Cuarteto de Guitarras Oriente, ojo, ahí que están los profesores Luis Olartini y Luis Castro, genios totales, van a estar ahí interpretando el miércoles 12. Lunes 17, el Cuarteto de Saxofones Oriente va a estar estrenando danzas húngaras antiguas del siglo XVII y piel canela chachacha de Bob y Capó, me encanta la mezcla, entre Farcas y Capó. El martes 18, va el concierto monográfico dedicado al aniversario de Eitor Villa Lobos, y el miércoles, el miércoles 19, cierra este ciclo con este barroco italiano al siglo XXI, a través del Magnificat de Vivalde y las Nocturnas de Morten Lorenzen. Y recuerden, esos son con 50 personas máximo. Y luego están estos otros cuatro conciertos que se van a realizar con un aforo de 100 personas, o sea que el doble de la gente en el Templo Mayor del Campus Oriente, nueve y veintitrés, ciclo Bajo Santiago, el dieciséis de enero a las trece, el nueve y trece a las dieciocho, el dieciséis de enero a las trece, Ricardo Portillo, marcando el cierre del curso que está dictando, así que como ven, puro lujo para escuchar, y como nos decía Gerardo Salazar, tienen que entrar a música.ucet.cl para inscribirse y poder participar de estos conciertos que son gratuitos. Así que muchísimas gracias Gerardo a ti y a todo el equipo del Instituto de Música de la Universidad Católica por este regalo que nos hacen para pasar el verano con música hermosa y también compartirla en vivo y también por streaming, también en música.ucet.cl No, Antonella, muchísimas gracias la verdad por la invitación, por brindarnos este espacio, por apoyar la cultura, por apoyar a los artistas chilenos, y créanme que es realmente un honor poder contribuir desde la experticia misma que tiene que ver como esto lo hablo como intérprete de poder estar en un escenario, volver a contemplar esa complicidad que hay con el público y nosotros entregar nuestro quehacer a través de un gesto no cierto de investigación que luego lo transformamos en un concierto para poder en el fondo compartir y deleitar a ese público que tanto ellos como nosotros estamos necesitando. Así que muchísimas gracias por el espacio, por el darnos digamos un tiempito para conversar una especificidad misma del ciclo de verano de Música UC y reitero también mis saludos a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile quienes están cumpliendo 81 años, a la orquesta más antigua del país y más importante estatal y que pertenece a la Universidad de Chile y que ojalá siga cumpliendo muchos, muchos años más. Así que muchísimas gracias. Y si ustedes quieren ver a Ricardo ahí de intérprete mañana a las 13.15 van a poder verlo a través de seaktv.cl seaktv.cl en el concierto de aniversario de los 81 años de la Sinfónica y que van a interpretar a solo y de Borac así que tienen la posibilidad ahí de disfrutar de aquello por supuesto a través tuyo Ricardo abrazamos a todos los y las intérpretes de la Sinfónica Nacional de Chile y por supuesto a su director titular el maestro Rodolfo Sanglin-Beni que nos cae tan bien además nos parece que es un fantástico así que muchos abrazos y felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Un abrazo para todas y todos. Que tengan un lindo día. Tú también. Y con eso nosotros vamos cerrando el semáforo de hoy día. Yo vuelvo y Patricio López a hacer la República de las Letras y vamos a estar leyendo el informe de Brody de Borges así que para que nos acompañen entonces el lunes a las 10 vuelve todo el equipo del semáforo a acompañarlos en la mañana. Que estén muy bien. Chao.